Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me quedo tranquilo que me están escuchando. Gracias por querer participar de este encuentro. Para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Matías Riccardi, soy director y guionista de cine. Hace ya muchos años que tengo la suerte de pertenecer al plantel de la Universidad de Palermo. Tengo una clase los lunes a la noche que se llama Introducción al Discurso Audiovisual. Y cuando me permiten esplayarme un poco más en algún tema en particular, suelo participar de los Open o de los seminarios profesionales, o cuánto curso hay presente. Aquel que esté con dudas de arrancar la carrera nuestra, será bienvenido a partir del cuatrimestre que viene. Somos varios los que damos Introducción al Discurso Audiovisual, pero yo estoy los lunes a la noche. Así que si a alguien le interesa esta charla y quiere más información, y no cursó esa materia, sé que para algunas carreras es obligatoria, para otras es optativa, pero bueno, son todos bienvenidos, y en el momento que arrancamos a cursar, a mí ahí ya no me interesa quién está haciendo publicidad, quién hace diseño gráfico, quién hace comercialización, quién hace cine. En ese momento arrancamos todos de cero, más allá de la experiencia que tenga cada uno. Bueno, este encuentro vendría a ser una segunda parte, segunda temporada, ya que está tan de moda el tema de las temporadas, de un encuentro que tuvimos en el mes de mayo. Yo, quizá, tienda a ser reiterativo en algunos conceptos, pero simplemente es por si hay gente que se está sumando. Imagínense que hablar de guión y de crear historias y de disparadores para nuestras películas o nuestras futuras series, o lo que nosotros tengamos ganas de escribir, hacerlo en dos horas es muy complicado. Entonces, simplemente voy a tirar algunos tips, algunos conceptos, algunas motivaciones, por qué no, que le pueda llegar a servir a aquellos que estén o medio trabados, o con ganas de escribir algo, o que estén con algún material que crean que no sirve, y que quizá descarten, y por qué no, pueda llegar a tener cierta potenciabilidad para poder llevarse a cabo. Yo la experiencia que tengo, más allá de tener bastantes guiones escritos, tuve la suerte de poder escribir y dirigir mi primera película, que se estrenó este año en cine, que es un documental, más de uno quizá se pregunta, bueno, pero un guión, un documental, sí, un guión, un documental, ese quizá es otro tema para otra charla, pero los documentales también tienen guiones, y muchísimos puntos en común, muchísimos más puntos en común es que lo que uno imagina respecto a lo que tiene que ver con la ficción. pero créanme que es una muy linda experiencia, y una aventura muy interesante, y acordarse de que uno estuvo en algún momento frente a una computadora, escribiendo un guión, con sus escenas, con sus textos, con su orden, de las distintas situaciones, y después verlo plasmado en la pantalla, así que espero que más de uno de ustedes el día de mañana pueda lograrlo. Acá vamos a hablar de guiones, o sea, si bien el título del curso habla de crear historias y demás, vamos a hablar de guiones, por supuesto, la creación de las historias es infinito, uno puede tener algunas ideas muy interesantes, y después transformarse en otra cosa, en un cuento, en una novela, simplemente en un argumento, y después vaya a saber si esto termina en un guión o no. Vamos a tratar de rápidamente imaginarnos la posibilidad de que cualquiera de ustedes, con alguna idea que tengan, o con la que se les vaya a ocurrir en el futuro, pueda lograr que esto se convierta en una película. Entonces, lo primero que me resulta interesante decir es que cualquiera puede escribir un guión, acá, si bien hay algo innato que tenemos todos, ¿no? Vieron cuando éramos chicos que nos decían ¿qué querés ser cuando seas grande? Bueno, difícilmente alguien diga yo quiero ser guionista o quiero ser director de cine. Generalmente los chicos contestan, o contestamos en su momento, ser policía o ser bombero o ser abogado, médico, quizá siguiendo ciertas tradiciones familiares, jugador de fútbol, jugadora de tenis, bueno, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que para cada actividad artística uno ya tiene, ¿no? Como una marca. Yo leí hace poco una entrevista a un gran director de cine que decía que sí, que uno tiene que tener un talento con la modestia que eso significa, ¿no? No estoy diciendo que los que escribimos o dirigimos seamos talentosos, pero seguramente si ustedes están acá escuchando una charla sobre crear historias es porque evidentemente tienen una curiosidad y si no estarían participando en alguna charla sobre medicina, sobre otra ciencia, o sobre arquitectura, o sobre matemática. Entonces, esto partimos de la base de que cualquiera puede escribir una historia, después le tendrá que dar forma y tendrá que ver hasta dónde llega, pero cuando yo digo cualquiera puede escribir una historia y es que a cualquiera se le puede ocurrir una buena idea y es justamente lo que falta. Por eso a veces en la industria se hacen remakes de películas o de series o segundas partes o terceras partes, etcétera, etcétera, porque a veces faltan ideas. Entonces dicen, bueno, más allá del éxito que haya tenido este contenido, ¿por qué no seguir con estos personajes que ya están construidos y por qué no continuar las historias de esos personajes en vez de inventar algo nuevo? Pero créanme que lo que falta son historias, así que uno nunca sabe en qué momento le puede llegar a aparecer la inspiración de una película. Insisto, vamos a hablar de guiones y vamos a hablar de películas. Después cada uno llévelo al discurso audiovisual que quiera. Si a alguien le interesa al día de mañana escribir para cortometrajes, bienvenido sea. Si alguien tiene ganas de escribir series y temporadas y que se vean en Netflix y en todas las plataformas había así por haber, bienvenido sea. Acá en este poquito tiempo que tenemos vamos a hablar de películas y de guiones cinematográficos para películas largometrajes, porque un cortometraje también es una película, un documental también es una película, pero los ejemplos que vamos a pasar, que espero que podamos pasar varios para que no sea tan aburrida la clase, tiene que ver con películas. Entonces, hablando específicamente de lo que tiene que ver con el guión, tendríamos que arrancar diciendo que obviamente no hay recetas, uno puede leerse todos los libros de guión habidos y por haber, puede leerse todas las entrevistas que uno tenga ganas, puede inclusive analizar por su propia cuenta las películas que a nosotros nos interesa, pero lo concreto es que no hay una receta a seguir. ¿Por qué? Porque tiene que ver, como dije antes, con el talento de cada uno, con la metodología que después aplique cada uno para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué hago? Arranco con un argumento, arranco con una escaleta, arranco directamente con escena uno y mi largo escribir, arranco por el principio, arranco por el final, arranco por la mitad, o sea, después la metodología la impone cada uno respecto a lo que fue aprendiendo o a lo que tenga ganas. Yo me acuerdo que un profesor mío que tenía de guión decía, chicos, si a ustedes se les ocurre una escena o se les ocurre una situación, no se limiten a creer que es el final de la película o que es el principio. Escríbanla, desarrollenla, y después vemos cuánto para atrás y cuánto más adelante vamos. Y hay muchísimos ejemplos de películas que un disparador que tuvo el director cuando escribió el guionista, que muchas veces es el mismo director, terminó siendo una escena de la mitad, porque después se fue para atrás o después se fue para adelante, o muchos disparadores que pensaron algunos directores que iba a ser la escena del principio, resulta que después fue la escena del final. Yo creo que conté la otra vez, pero cualquier cosa lo repito, hay un director catalán que una vez contó que hace muchos años, hace como 15 años estaba en una fiesta, no había tanta gente, pero era una fiesta, no sé si un cumpleaños o algo por el estilo, y vio que una chica muy bonita en una especie de balcón-terraza en Barcelona, así de buenas a primeras se puso a llorar. Nunca supo por qué, porque se ve que no tenía tanta confianza con esa persona, pero eso le disparó una idea, ¿no? De alguien en pleno festejo, en plena fudecullición, no sé si era Navidad, Año Nuevo, lo que sea, una persona llorando. Y que eso le sirvió de disparador como película para que, bueno, arrancó con una persona llorando en el medio de una fiesta. Y cuando se sentó a escribir el argumento, en vez de ponerse a pensar por qué lloraba y todo lo que iba a hacer ese personaje, después dijo, no, bueno, voy a tratar de ver por qué llegó hasta acá. Y empezó a inventar una historia que después terminaba la película con esta persona llorando. Bueno, ese es un pequeño ejemplo, ¿está? Por supuesto que los guionistas a veces alguien le puede decir, bueno, necesito que me escribas una historia sobre tal personaje real. O necesito que me escribas sobre el mundo de los evangelistas, o el mundo sobre los taxistas, o el mundo sobre los sindicalistas. Entonces uno ya con ese necesito y ese encargo, bueno, ya puede tener una vaga idea de por dónde arrancar. Pero otras veces directamente uno está en un colectivo o uno está manejando o uno está durmiendo o se está duchando y puede llegar a surgir una idea. Miren, yo hace poco todos conocen seguramente la película Volver al Futuro, yo creo que cualquier estudiante de cine que yo a veces lo daba por ya por sentado de que todos la habían visto, pero bueno, el tiempo va pasando, las generaciones se van acercando, entonces claro, uno dice Volver al Futuro, película de 1985 y quizá le suena a película de Canal 13 de Domingo a la Tarde, que de hecho la pasan muy seguido. Bueno, para mí es una película obligatoria para aquellos que les interesa sobre todo la escritura, ¿no? Porque la cantidad de información y cómo se va dosificando esa información y cómo el espectador se va enterando de lo que le va pasando al personaje es un mecanismo de relojería que créanme que hay muchos estudios sobre guión y es lo más cercano a la perfección que yo he visto. Después, a algunos le gustará el género, a otros no, a otros le interesará más, a otros le interesará menos, pero insisto que aquellos que estén estudiando guión y que les interesen les puedo asegurar que es un material muy interesante para analizar. Bueno, estaba viendo el otro día en un documental en Netflix cómo había surgido la idea de Volver al Futuro y fíjense cómo el guionista o uno de los guionistas cuenta que él estaba en su casa un tipo de más o menos treinta y pico de años que andaba en su casa y descubrió en una especie de altillo la foto del álbum digamos de egreso de su padre que había estudiado en el mismo colegio que él y encontró una foto muy parecida a la que él tenía de cuando él había egresado entonces se empezó a imaginar cómo había sido la adolescencia de ese padre y se empezó a preguntar a sí mismo lo cuenta él en primera persona si él hubiera sido amigo de ese padre de 18 años porque ponían creo que era muy aplicado que era banderado medalla de honor etcétera entonces se empezó a imaginar una situación de cómo hubiera sido conocer a su padre en el colegio y cómo conocer y enterarse de cómo conoció a su madre y meterse digamos en ese mundo de los Estados Unidos de la década del 50 un poco como espiando como había sido su historia pasada ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto con volver al futuro? ¿qué tiene que ver esto con Martin McFly? y el doctor loco y el científico y que se va y que después la madre se enamora de él y bueno y todas las penipecias que hay en la película bueno evidentemente ese disparador de idea que tuvo este guionista no recuerdo el nombre le sirvió para decir bueno pero esta persona en tiempo presente ¿cómo viaja al pasado? entonces cuentan que la primera idea no era un auto sino una heladera que se metía en la heladera y la máquina del tiempo lo llevaba a ubicarse de la misma ciudad etcétera etcétera y eso fue llevando a lo que después se convirtió justamente en la película Volver al futuro entonces hay veces que en el momento menos pensado no es que este hombre según cuenta estaba buscando ideas y por eso se fue al altillo de la casa de los padres y encontró no o sea evidentemente es guionista porque ya tenía tres, cuatro películas en su haber y en el momento menos pensado se le ocurrió una idea no es que estaba en la playa mirando el mar y dijo bueno voy a contar una historia sobre tal y tal cosa lo mismo y es el último ejemplo que digo justamente para nombrar películas conocidas seguramente todos conocen la película argentina Esperando la carroza ¿no? y si no insisto véanla bueno uno podría decir que el disparador de Esperando la carroza quizás fue una abuela del guionista o quizás fue una vecina del guionista o quizás fue una sugerencia de un actor que lo vio personificado en abuela y a partir de ese personaje se le ocurrió contar una historia no y esto lo digo en primera persona porque tuve la suerte en la Universidad de Buenos Aires de que haya venido el guionista de la película que en realidad primero fue una obra de teatro y después se adaptó al cine con bastantes cambios él dice que en una noticia del diario de hace muchos años supongo que década del 70 encontró en una en un párrafo así chiquitito según dijo él que dos hermanos en el sur de Italia supongo que habrá sido Sicilia Calabria en una zona bien bien del sur dos hermanos se habían pegado un tiro mutuamente delante del cajón de la madre porque se estaban peleando de ver en la casa de quien se velaba y eso le sirvió de disparador para más allá de lo trágico buscarle la vuelta grotesca digamos para decir bueno como estos tipos más allá de su locura además no dejaba de ser una escena digna de filmarse ¿no? de pegarse los tiros y el cajón cayéndose vaya a saber si se abrió o no bueno el resto de la familia etcétera etcétera y esto le sirvió de disparador para ver Esperando la Carrosa ahora en Esperando la Carrosa los hermanos que se pelean por ver a dónde van a velar a mamá Cora ¿se pegan un tiro cada uno? no evidentemente el director le buscó la vuelta para que esa escena sirva para que bueno ¿cómo llegamos hasta acá? ¿quién es esa señora la que tienen que velar? ¿quiénes son estos personajes? ¿quiénes son los otros? ¿de dónde vienen? ¿a dónde van? bueno si ustedes ven la película está esa escena pero sin los tiros ¿no? mi mamá es mía mi mamá se vela en mi casa ¿no? mi mamá se vela acá cuando se habían recontraputeado antes de la antes de esa situación que literalmente querían sacarse encima a mamá Cora ¿no? entonces bueno insisto ya acá tienen dos ejemplos de dos películas conocidas para que vean que en el momento menos pensado puede surgir una idea la idea puede ser un personaje la idea puede ser una historia la idea puede ser algo que me contaron la idea puede ser una canción la idea puede ser basarme en un personaje real pero después lo reformulo yo estoy seguro que si yo le preguntara a cada uno de ustedes escriban en una hoja posibles personajes para poder desarrollar y a partir de ahí contar una historia seguramente más de uno de ustedes escribiría el nombre de un tío el nombre de un antiguo amor el nombre de un profesor el nombre de un vecino alguien que me contaron que le pasó tal cosa y todo eso seguramente después obviamente hay que adornarlo ¿está? la historia de qué surge primero si la historia o el personaje es tan vieja como la historia del huevo y la gallina insisto o sea muchas veces es un personaje el que yo diseño para de ahí ver qué es lo que le pasa y qué es lo que lo que va a transitar dentro del marco de mi película y otra vez es la historia lo que tengo la anécdota y después tengo que crear los personajes como pasó en los dos ejemplos que les conté recién porque ni en uno eran los hermanos del sur de Italia ni en otro era el padre del guionista de Volver al Futuro entonces después seguramente apareció Marty McFly y el científico loco después seguramente aparecieron los personajes de Esperando a la Carrosa y así tantos los que acompañaron la historia de la chica que estaba llorando en la fiesta etcétera 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 ¿está? bien volviendo al tema guión guión propiamente dicho hay algo que es muy importante que tiene que ver con que el guión no es literatura ¿está? nosotros no vamos a escribir un libro no vamos a escribir un cuento no vamos a escribir algo que lo va a leer mi profesor de literatura o lo va a leer mi tía que escribió un cuento o lo va a leer mi exmujer que es fanática de Borges y Cortázar no un guión yo no sé si exactamente la palabra guión deriva de guía porque obviamente en otros idiomas es otra cosa pero yo se lo escuché a un español y lo tomo prestado y supongamos que es así que el guión es guía ¿está? ¿por qué literalmente eso? o sea el guión que es cuando está terminado que en realidad el guión nunca está terminado pero supongamos que está terminado y voy a salir a filmar es un material que va a pasar por un montón de manos y cada uno va a querer ver de qué se tiene que ocupar de acuerdo a su rol o sea yo se lo voy a dar a los actores para que estudien los textos se lo voy a dar al director de fotografía con las mayores o menores especificaciones porque después está el guión técnico y demás pero eso es otra cosa pero le voy a dar mínimamente al director de fotografía para que sepa de qué se trata para que sepa dónde se va a filmar por supuesto la gente de producción por supuesto la gente que tiene que hacer el desglose del guión para dividirlo en locaciones para ver las escenas que se hacen de día las que se hacen de noche a qué escenas tengo que convocar a qué actores a qué escenas tengo que convocar a otros etcétera 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 se lo tengo que dar al montajista porque lo ideal sería que el montajista aparezca ya en la etapa de guión para que sepa de qué se trata me pueda sugerir y pueda hablar de estructura dramática me pueda hablar de narración y me pueda hablar de los distintos de los distintos problemas que puede llegar a tener ese guión anticipándome al montaje uno cree que a veces el montajista es aquella persona que recibe todo el material y se pone a ver de qué se trata una vez que se filmó sí muchas veces pasa eso pero lo ideal y esto se lo digo como consejo que si el día de mañana ustedes escriben sus propias películas sería fantástico y un paso muy adelante poder ya contactarse con algún montajista con mucha experiencia y que pueda leer el guión antes de que se larguen a filmar y esto se lo digo para un trabajo de facultad como para un cortometraje y ni hablar en su primera experiencia personal y cuanto el montajista más experiencia tenga mucho mejor todavía porque obviamente la experiencia es la que manda y es la que va poder definir con mejor o con peor suerte el resultado de nuestra película se lo digo por experiencia propia el montajista no es el que corta pega el montajista no es el que me pone la mitad de Matías en blanco y negro la mitad en color el que me pone chiches el que me pone la cámara lenta la cámara sí, fenómeno eso es el adorno el montaje es narración entonces yo tengo que narrar una historia a través del guión filmarla por supuesto lo mejor posible no solamente con las actuaciones sino también con las puestas de cámara pero después eso tiene que reconstruirse en el montaje entonces por eso digo que cuanto más experiencia tenga la persona que nosotros vamos a elegir para editar mejor y siempre se aconseja ustedes dirán que tiene que ver con guión que tiene que ver con la charla sí la famosa frase tiene que ver con todo en este caso aplica es que siempre se recomienda que el director no sea el que edita ustedes dirán no, está bien pero por un tema de plata y porque yo edito y porque yo la tengo reclara pero estoy cansado de editar entonces quiero filmar mis propias películas sí, fenómeno pero siempre se aconseja que el primer espectador de nuestro material no sea yo mismo porque vengo con la carga del rodaje porque vengo con que esta escena la tengo que poner sí o sí porque me costó mucho filmarla porque esta actuación tengo que ponerla sí o sí porque me costó mucho y porque esa participación de ese actor secundario la tengo que poner porque es un tipo que me hizo un favor entonces no o sea el montajista va a mirar nuestra película y va a decidir qué va o qué no va obviamente a ver digo decidir de acuerdo a la confianza que tenga con él después es uno como director el que termina decidiendo si las escenas van o no van pero bueno son simplemente tips y consejos que les digo a futuro entonces cuando ustedes tengan un guión y crean que ya está listo para ser filmado una de las personas que tienen que incluir en esa cadena es el montajista o la montajista para que pueda darme una lectura para que pueda prever para que me pregunte bueno pero cómo este personaje estaba acá y ahora está allá y cómo vamos a resolver esto y cómo vamos a resolver lo otro en cuanto al tiempo y sobre todo a lo narrativo entonces habíamos dicho que el guión es una guía esto no es que después va a ir alguien a una librería a comprar mi guión ustedes dirán pero yo he visto guiones sí está bien son guiones que se suelen publicar una vez con la película terminada yo también a mí me gusta Woody Allen y hace muchos años me compraba muchos guiones de las películas de Woody Allen pero eran los guiones sacados de la película terminada no era el guión original aunque Woody Allen dice que él prácticamente el guión es lo que después se filma cosa que obviamente no se lo creo siempre se suele decir que si uno comparara la última versión del guión con la película terminada hay un 30% más o menos que va al resultado final del guión por supuesto que el espíritu de la película está salvo que alguien escriba y diseñe personajes sobre la marcha o cambie escenas o cambie el orden o la escena del final le cambia el final o firma estamos hablando de excepciones el patrón y el espíritu de un guión terminado comparado con la secuencia con el corte final que nosotros vemos en el cine siempre se habla de que más o menos es un 30% ¿por qué? porque en el rodaje puede haber modificaciones porque hay escenas que quizás yo escribí pero decidí no filmar porque hay escenas que hice más largas en rodaje mismo porque hay escenas que en rodaje mismo las hice más cortas porque hay un personaje que mientras estaba filmando me puse a ver los primeros armados y tuve que modificar algo y ni hablar después en el montaje escenas eliminadas escenas que directamente ni se editan escenas que se cambian el orden escenas que se alargan escenas que se achican personaje que aparece planos que aparecen filmaciones que se hacen en paralelo al rodaje porque no se entiende lo que pasó o porque un actor hizo un mal trabajo etcétera etcétera entonces el guión insisto no se preocupen por que quede lindo o sea sí que quede lindo a nivel formal porque eso lo voy a mostrar pero después la situación de un personaje este que nosotros tenemos que contar y demás tiene que ser siempre traducido en imágenes y en sonidos ¿está? esto es muy importante que lo tengamos presente el guión es imágenes y sonidos traducidos en acciones o mejor dicho acciones traducidas en imágenes y en sonido el guión siempre se escribe en primera persona perdón en tercera persona retiro rebobino y pongo pre de nuevo siempre se escribe en tercera persona y en tiempo presente no es Juan salió de la casa es Juan sale de la casa Matías toma una taza y mira por la ventana siempre son acciones ustedes cuando escriban un guión siempre tienen que pensar que eso va a ser filmado y cuando uno filma una escena está contándolo en tiempo presente las acciones como cuento Juan salió de la casa no Juan sale insisto llega a la esquina toma un taxi y por supuesto después los textos que siempre son en tiempo en tiempo presente y ojo siempre con las acotaciones literarias porque yo que soy el autor puedo tener muy clara una cosa porque si el espectador no lo sabe ¿cómo hago para transmitirle al espectador algo si no lo estoy mostrando a través de las acciones de las imágenes y de los sonidos? ¿está? entonces por ejemplo si yo pongo en una escena Juan está sentado en la mesa del bar está esperando a José si está esperando a José ya estaría de más porque yo después tengo que demostrar no sé mirando la obra y que después aparezca José entonces supongamos que ponen entra José coma su padre alguien con el que no se lleva muy bien desde que era adolescente es una acotación que yo la puedo tener muy clara como autor pero el espectador va a ver que está entrando una persona si después quiero contar que es el padre tendré que poner en el diálogo hola papá hola hijo lo que sea y eso de que no se lleva muy bien lo tengo que traducir o en escenas anteriores o tengo que ocuparme de que después en el transcurso del relato mostrarle al espectador en este caso al lector primero y al espectador después que evidentemente esa relación no viene bien desde que Juan era adolescente ¿se entiende? entonces ojo con la literatura porque insisto es imagen y sonido y no se preocupen por repetir en un mismo párrafo varias veces el nombre del personaje o no se preocupen por andar encontrando sinónimos o sea todo ese tipo de cosas que en una primera instancia no importa por supuesto que tiene que estar bien escrito y bien presentado y bien dividida las escenas y bien escrito los diálogos y tengo que investigar a los personajes sobre todo si me meto en un área que no tiene nada que ver con lo mío pero no se preocupen digamos por el marco literario como si fuera un cuento ¿no? que lo va a leer mi profesor de literatura o como dije antes alguien que entiende más que yo para publicarlo el guión yo puedo ir al guión con una o sea en la época que no había computadora se caía con los guiones con máquina de escribir o con los guiones a mano y con anotaciones y con tachadura y con escenas tachadas directamente de P a P etcétera 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 voy a cenar puedo decir voy a comer porque me suena como yo lo digo sí dale y bueno y todo ese tipo de cosas no es que después se escriben de nuevo ¿está? entonces insisto con esto de que el guión no es una una literatura ¿está? bueno imágenes y sonido de acciones ya lo dije y lo más importante hay algo que es fundamental que a ver yo dije que no hay recetas de cocina y obviamente no es receta de cocina ni es un patrón pero compengamos que hay una estructura que se denomina estructura clásica ¿por qué? porque esto ya viene del siglo V antes de Cristo ya los griegos hablaban de esto los que han estudiado historia las comedias y las tragedias griegas ya se hablaba de esto y seguramente más de uno en sus clases de literatura del colegio habrá escuchado lo de introducción nudo y desenlace ¿no? o planteamiento desarrollo resolución etcétera etcétera bueno entonces está bueno que uno cuando ya piensa una historia y cuando ya tiene una idea vaya pensando por lo menos en algunos parámetros que sabemos que no fallan si están bien hechos después cada uno hace el guión que quiera lo cuenta de adelante para atrás le mete 80 conflictos le mete 200 personajes lo que quieran ¿está? esto es como pasa en el deporte a veces lo que importa es el resultado ¿no? o el fin justifica los medios o toda la frase que a ustedes se les puedan ocurrir por ese lado entonces es interesante pensar siempre en un protagonista por más que después pueda haber varios protagonistas que de hecho hay montones de películas donde hay varios protagonistas pero los pocos ejemplos que vamos a pasar hoy tienen que ver con un protagonista y tienen que ver con estructuras clásicas ¿de qué se trata la estructura clásica? se trata de presentar claramente un protagonista cuando digo un protagonista puede ser también una pareja puede ser un grupo de rock puede ser dos amigos lo que sea pero pensemos en singular para que les sea más claro para ustedes sobre todo los que no tienen experiencia de esto entonces cuando ustedes más conozcan a ese protagonista que están diseñando diseñando porque en el momento por más que sea mi vecino o por más que sea mi mejor amigo o por más que sea la historia de mi infancia en el momento que ustedes están haciendo ficción están rediseñando al personaje entonces cuanto más conozcan a ese personaje más fácil por decir una palabra ¿no? porque en realidad fácil no es nada pero bueno más sencillo le va a resultar después contarle al espectador qué haría ese personaje en tal situación ¿está? porque uno insisto cuando se sienta a escribir está rediseñando ¿está? y cuando uno está actuando y esto es para para los que saben de actuación justamente está actuando y tiene que reformularse un montón de cosas plantearse un montón de cosas y por supuesto rediseñar un montón de ítems miren una vez no me acuerdo para qué película era pero era una situación donde hacían de un matrimonio en una película matrimonio en la vida real creo que eran actores suecos y me acuerdo que una vez les preguntaron bueno pero para ustedes fue fácil porque o dónde se mezcla la realidad con la ficción o lo que sea y yo me acuerdo que el actor dijo muy claramente dijo a ver no te voy a negar que es más fácil crear recrear para la ficción el vínculo con mi con mi mujer para estos personajes que encima tienen algunas similitudes con 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 nuestra pareja hay muchas situaciones hasta la hemos aportado nosotros en base a nuestra experiencia uno podría creer que tiene como un terreno ganado pero después hay que recrearlo ¿está? vos podés actuar con tu mujer de una pareja y está bien fenómeno pero después hay que ver cuánto de eso te juega a favor y cuánto te juega en contra bueno cuando vos diseñas un personaje el hecho de que sea tu vecino o vos mismo o tu primo o una historia que te quedó trunca o está basada en la historia de tal pero le vas a cambiar algunas cosas está buenísimo que vos ese terreno ganado lo puedas aplicar porque si no también corres el riesgo que te vayan para el otro lado que la cancher es entonces después no, mirá tenías un personaje bárbaro y resulta que después inclusive había llegado a tener un buen guión y resulta que después empuesta en escena y todo y fue un desastre pero como nosotros acá hablamos de guión entonces lo ideal es que por lo menos a nuestro guión lleguen esas historias interesantes y esos personajes interesantes entonces ¿por qué aclaro lo del tema del protagonismo? porque hay del protagonista porque hay una frase que uno siempre tiene que tener bien claro en el momento de escribir el guión y esto es para las películas en general si nosotros pensamos que una película es alguien que le pasa algo o alguien y o alguien que quiere algo con mucha intensidad y va a estar toda la película tratando de conseguirlo ya tengo claro ese concepto yo no estoy diciendo que toda la película tiene que tener alguien que quiere algo con intensidad y al final de la película tengo que demostrar que se quiere si lo logra o no lo logra no, está bien eso es una estructura recontra clásica o sea personaje objetivo objeto de deseo lo consigue no lo consigue fin sí, está bien eso es el cuentito básico pero créanme que si yo en este momento les pidiera a ustedes que me hagan una lista de las 10 películas que más les gustó en su vida les puedo asegurar y hagan la prueba después a la tarde u otro día y van a ver que la mayoría tiene que ver con alguien que le pasa algo o que quiere algo con mucha intensidad y hará lo posible por conseguirlo puede ser una historia de amor puede ser un ladrón que quiere robar un banco puede ser un policía que quiere matar al ladrón puede ser un conflicto que uno provoca porque porque es un personaje recontractivo entonces se enamora de un amor imposible o puede ser justamente un ladrón que quiere robar un banco o puede ser alguien que un conflicto la liga de rebote como pasa por ejemplo en la película Náufra donde tenés un tipo feliz en su matrimonio tiene un accidente sobrevive en una isla y tiene que sobrevivir bueno o puede haber un pueblito tranquilo en la costa de Florida Estados Unidos y de repente aparece un tiburón que complica los planes o de repente puede haber un nene que vive con su mamá divorciada y sus hermanos uno más grande y uno más chico se le aparece un extraterrestre en el patio de una casa bueno puede haber situaciones insisto que uno liga de rebote o puede ser que no mirá yo quiero ese objetivo y voy a tratar de lograrlo ¿está? entonces después hay que ver cómo diseñamos esos personajes que están detrás de ese objetivo cuál es el protagonista cuál es el antagonista etcétera etcétera entonces ese objeto de deseo cuanto más oposición tenga que la oposición puede ser justamente como dije recién un antagonista o puede ser la naturaleza o puede ser una comunidad o puede ser los vecinos o puede ser ese amor imposible o la familia de la persona que quiero etcétera mi jefe etcétera 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 ¿no? cuanto más cuanto más fuerzas se cruzan mejor entonces el conflicto es la esencia del guión cuando yo digo alguien que quiere algo estoy justamente traduciéndolo en un objeto de deseo pero a ver si ese alguien consigue algo al inicio de la película se terminó la película entonces ustedes siempre tienen que tener bien claro cuál es el conflicto qué es lo que le pasa a ese personaje ¿de qué trata la película? insisto uno siempre tiene que asociar la palabra conflicto a la trama de la película a lo que a nosotros nos resulta interesante de la película al de qué se trata la película si yo hace 15 minutos que estoy viendo una película y no sé de qué se trata a ver puede pasar que no fue presentado todavía el conflicto entonces tendré que tener un poco de paciencia hasta enterarme de qué se trata la película pero muchas veces pasa que está mal presentado o que evidentemente a mí como espectador no me no me no me no me no me dio gana de seguir viéndola porque no me interesa eso ya pasa a ser un tema subjetivo pero muchas veces uno lee un guión y pasa la escena 1 la escena 5 la escena 10 y decir ¿de qué se trata la película? entonces ahí es donde aparecen los errores de en qué momento yo presento el conflicto el conflicto se puede presentar en la primera escena se puede presentar antes inclusive de que arranque la película se puede presentar en la escena 5 se puede presentar al minuto a eso me refiero con que no hay una receta lo importante es que ustedes como guionistas tengan bien claro en qué momento le voy a notificar al espectador el tema de la película el conflicto de la película la trama de la película de qué se trata la película y esto tiene que ver con hablando de estructura clásica ahora ahora contesto la pregunta esto tiene que ver en la estructura clásica con lo que se denomina punto de ataque algunos lo llaman desencadenante otros lo llaman detonante a mí me gusta llamarlo punto de ataque porque me suena a ataque al espectador o sea venimos bien venimos tranquilos hasta acá qué linda la familia hasta acá qué lindo el matrimonio qué lindo ese grupo de colegios qué lindo ese viaje piripi hasta que pasa algo entonces ustedes siempre tienen que tener bien claro cuántas son las escenas hablemos de escena en un guión se divide en escena todos saben seguramente lo que es una escena lo digo rápidamente unidad de tiempo y espacio cada vez que cambia el tiempo o espacio o las dos cambia la escena yo estoy acá sentado en un estudio y si en este momento hay un corte y aparezco en la calle es otra escena y si en este momento por arte de magia salgo y entro a cuadro y se ve que es de noche y estoy con otra ropa cambió el tiempo entonces se da otra escena entonces cada vez que cambia el tiempo y el espacio es un cambio de escena después puede haber a ver está en el baño y sale y está en la cocina es otra escena y ponés casa de Luis y listo está en la oficina sale hasta el pasillo y toma el ascensor ponés oficina y listo ahora si no podés poner escritorio y podés poner ascensor cuanto más desglosado esté a veces es mejor pero no me quiero ir del tema este de la presentación del conflicto yo voy a tener una cantidad de escenas donde yo tengo que dosificar la información y darle un tiempo al espectador de que sepa dónde transcurre cuándo transcurre quién es ese personaje que estoy presentando insisto no hay recetas me van a escuchar hablar de la palabra receta hasta que terminemos el curso ¿por qué? porque yo puedo presentar al personaje en la primera escena lo puedo presentar a los 15 minutos de película hoy vamos a ver un ejemplo puedo presentar el conflicto en el minuto 42 como pasa en la película El Padrino pero convengamos que a veces son riesgos que se asumen y lo que importa es el resultado entonces ¿cuántas películas arranca con un personaje que ni siquiera es un personaje importante pero resulta que es la víctima que es asesinada entonces después sirve para que aparezca el policía etcétera ¿cuántas veces aparece una escena que no es aparentemente no es importante pero es un recuerdo que en la escena 4 presento al personaje lo importante es que ustedes cuando enseñan la historia y lo vuelcan después al guión tengan claro en qué momento si cuando yo presento el conflicto no solamente el conflicto es claro sino bueno lo presenté muy de repente no me conviene tomarme unas escenas para presentar un poco más al personaje dónde vive con quién vive de qué trabaja qué hace de qué se ocupa no me sirve adornar un poco el contexto de esa situación lo que en teatro se llama las circunstancias dadas bueno este personaje vive acá pasa tal cosa hay cierta normalidad está todo en un clima de armonía hasta que sucede tal cosa vino el extraterrestre apareció el tiburón el tipo feliz con la mujer viene Glenn Close y tiene sexo con él y le complicó la vida matrimonio que está en un hotel en Las Vegas y viene Robert Redford porque es un millonario y le ofrece un millón de dólares al tipo para acostarse con la mujer viene un científico loco y me muestra un auto y resulta que vienen unos libios lo matan y yo me tomo el auto para escaparme de los libios pero aparezco 30 años atrás en el pueblo donde vivo y tengo que ubicar a mis viejos porque si mis viejos no los conozco yo no nazco bueno fíjense cómo puse varios ejemplos conocidos donde en cualquiera de esas películas hay una presentación de personajes hasta que sucede lo que sucede ¿está? ahí preguntaba recién en el chat uno cómo cómo decido cómo es esto de presentar el conflicto antes miren no hay tantos ejemplos pero existen que el conflicto ya esté antes del del momento de la película supónganse no sé una chica que fue violada y la película arranca con la chica declarando en la comisaría o arranca la película en un entierro y después resulta que el protagonista es el muerto y todo es un flashback hacia atrás o piensen por ejemplo en una obra de teatro como Hamlet que seguramente conocen todos que hubo un asesinato donde la la reina Gertrudis en 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 convivencia con el tío Claudio mataron al padre de Hamlet entonces Hamlet se le aparece el fantasma del padre bueno eso es un conflicto que está instalado antes este no recuerdo muy bien el inicio de Romeo y Julieta pero me parece que el quilombo entre los Montescos y Capuleto ya venía de antes bueno me encantaría en todos esos casos poder preguntarle a los guionistas si en algún momento esos conflictos fueron presentados durante la trama y después resulta que fueron llevados hacia atrás en en distintas pulidas de guion o en o en o mismo en el montaje hay muchísimos ejemplos de de películas que se han retocado en el montaje y escenas inclusive que se han filmado y escenas que se han editado y después en el corte final se prefiere dejarlas afuera y que ya arranque en la escena 3 arranque lo que originalmente era la escena 3 en la escena 1 y se da a entender que la escena 2 y 3 etcétera etcétera Memento es una película que arranca en un orden inverso entonces en realidad yo no sé si arranca con el conflicto la vi hace mucho tiempo pero tengo entendido que después cuando vos ordenás como espectador la película en orden cronológico el conflicto es casi al final de la película pero porque está contada al revés hay una película que se llama Irreversible que sigue los mismos lineamientos de Memento que tiene que ver con un hombre que mata a otro lo pegan en la cabeza lo destrozan en un boriche me acuerdo o en la calle y resulta que uno dice bueno el conflicto es ese y resulta que no ese tipo había violado a la mujer en una estación de tren en un subte creo en un túnel de una estación de subte y bueno cuando el tipo se entera lo mata pero el orden va de atrás hacia adelante entonces cuando después uno arma la película en orden cronológico el conflicto es la violación obviamente por una cuestión que vaya a saber por qué se les ocurrió contarlo en un orden diferente entonces siempre tienen que tener en cuenta que el conflicto es lo que rompe esa normalidad alguien tiene un objetivo a cumplir o alguien así sea ser feliz y tener un buen como dije antes un buen matrimonio un buen viaje bueno si reversible etcétera 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 y siempre va a haber algo que va a romper esa normalidad porque si no no hay película si yo quiero contar la historia de una pareja que se va de viaje y la pasa mal por distintos motivos es decir sea una comedia disparatada o algo dramático si dicen vamos al Machu Picchu y se toman el avión en E6 se llegan a Lima se toman otro avión a Cusco y van al Machu Picchu y terminó la película entonces va a haber algún momento donde yo voy a tener que mostrar de qué se trata mi película y esa es la aparición del conflicto ¿se entiende? piensen en cualquier película y evidentemente hay algo que donde ustedes paran el control remoto y dicen la película trata de tal cosa es porque ya se presentó el conflicto insisto puede estar a los 10 minutos a los 15 a los 20 a los 42 como el padrino a los 40 y pico como psicosis pero en la mayoría de los casos uno ya apenas empieza porque si no se dilata mucho la información que puede ser muy interesante pero bueno a ver de qué trata qué pasa qué le pasa a esta persona entonces por eso digo que uno puede diseñar un personaje bárbaro pero después hay que empezar a contar por qué elegí ese personaje y qué es lo que le pasa para que el espectador le interese ¿está? bueno a ver me voy salteando algunas cosas que habíamos visto la clase pasada uno empezaría a escribir un guión en forma directa o sea bueno ya se me ocurrió una idea agarro la computadora o el procesador que sé inclusive hay algunos programas que se ocupan de guiones y pongo escena 1 casa de Laura interior noche lo puedo hacer sí siempre lo que se aconseja insisto con lo de la receta es escribir el argumento si es que tengo la historia en la cabeza si quiero empezar por el personaje puedo empezar por el personaje cuando digo el personaje es el protagonista después cuanto más personajes tenga y cuanto más los conozca mejor entonces insisto con esto que esto después depende de la metodología de cada uno si uno tiene una buena idea ya mismo agarre un iba a decir un lápiz y un papel agarren un procesador de texto y empiecen a escribir siempre en tercera persona y siempre en tiempo presente con sus palabras es un borrador de ustedes la acción transcurre en las parejas provincia de Santa Fe un pueblo que está a 100 kilómetros de Rosario después quizá no voy a poner nunca que es ese pueblo y quizá después no voy a poner un cartel que diga Rosario 100 kilómetros voy a mandarme a escribir entonces José es un carpintero que tiene una carpintería para la redundancia muy modesta se ven algunos cuadros de no sé qué cosas de repente llega Juan y le propone entrar en el negocio del robo de ganado o sea uno va tirando 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 como para como para pasarlo de la cabeza a un papel este y después vemos hasta dónde llegamos y voy contando el cuentito de la historia de este carpintero que de ser un tipo aparentemente honesto y sencillo termina transformándose en un pirata del asfalto qué sé yo o sea uno tira va y bueno después vendrá otro borrador y después vendrá otro y después aparecerá el personaje de la mujer que no lo tenía previsto y después si yo diseño un personaje que es muy malo quizás se me ocurre en algún momento el argumento meter ahí que el tipo no sé va a misa los domingos qué sé yo o sea escribir siempre como como guche como tirar y tirar y tirar y tirar y después es uno mismo el primer lector y el primer crítico que tiene que ver de qué manera eso lo termino rediseñando entonces una vez que yo tengo el argumento que puede ser de una carilla dos carillas diez carillas veinte carillas porque yo soy el que lo va creando insisto sobre todo es para no olvidarme porque se me puede ocurrir algo bárbaro en el colectivo y si después me olvido y no lo tiré un papel algunos tiran ideas algunos tiran disparadores algunos lo que se les va ocurriendo la famosa libretita del guionista donde va anotando porque escuchó un diálogo este en una mesa de al lado entonces a uno se le ocurre miren yo voy a contar algo y y la y abstenerse los los super los los muy religiosos este acá es todo ficción y al fin justifica los medios hace unos años yo estaba esperando una persona en un bar y me llamaba la atención una pareja que estaba atrás mío que iba como levantando la iba había empezado los dos de la mano y charlando y no sé qué y como que la conversación fue subiendo de tono y como dicen que el guionista tiene que ser ante todo un gran chusma yo no digo que esté escuchando conversaciones ajenas pero bueno uno sabe cuando la famosa frase vieron fue inevitablemente escucharlos o escuché tal cosa y tal otra bueno me llamó la atención porque justamente por cómo había arrancado la charla que había arrancado mi amor que se yo que esto que todo te parece y termina y termina siendo después esperen que moví el monitor y se movió la cámara iba como como y no sé por qué tuve la intuición de que obviamente estaban hablando de obviamente no que estaban hablando de una aparente demanda sexual de parte de él aparentemente estaba reclamando tener más sexo con ella y en un momento me golpeó la mesa el pibe y le dice ¿te das cuenta? hasta el papa tiene más relaciones que nosotros por no decir otra palabra hasta el papa come más que nosotros me quedó grabado hasta el papa más que nosotros y dije esto es una idea para algo para para evidentemente en algún momento de una historia tiene que estar esto entonces ni siquiera le vi bien la cara él estaba de espalda en un momento me levanté como que estaba mirando ahí la persona que llegaba y le vi la cara a ella una chica muy bonita así de de un aspecto de chica bien vestida elegante etcétera como cualquier novia que sale un viernes a la noche con su pareja que aparentemente hacía un tiempo que estaban si no no hablarían evidentemente había algo que había sido en su momento y que era hasta el papa o sea no tienen al papa en el medio bueno no quedó en una historia pero bueno ahí tienen en vez de una conversación puede surgir o sea ¿quién no ha escuchado una conversación en un supermercado o en un ascensor o mismo en un colectivo etcétera etcétera entonces los disparadores pueden ser pueden ser pueden ser varios ¿por qué terminé hablando del papa y de la de la cena? ah bueno por este tema justamente de los argumentos porque uno en los argumentos puede tener tendencia a querer ya ir a los grifes y ir a empezar a contar la historia entonces siempre se aconseja que en el medio de las del argumento uno escriba una instancia intermedia que se llama escaleta la escaleta es también una guía es como un punteo pero ahí sí ya pensando en escenas ahí sí dividiendo en tiempos y en espacios las distintas situaciones que le pasan a nuestros personajes entonces sin escribir los diálogos Juan le dice que hasta el papa tiene más relaciones que ellos Roberto le propone a Juan robar un bando García lo gasta a Ramiro porque perdió su equipo el domingo o sea uno puede tirar lo que se llama diálogos indirectos en una escaleta como para tener de guía ¿por qué? porque antes de miren no hay nada más más feo que tener que sacrificar una escena y quizá me gustó y quizá esto y quizá lo otro pero nada si no va no va y si y si es de relleno me va a hacer perder tiempo no solamente de lectura sino también que el espectador se va a dar cuenta y ni hablar después de filmarla etcétera etcétera entonces el momento de darnos cuenta si una escena va no va sirve aporta lo que sea es ese ¿está? es darnos cuenta en ese momento de la escaleta antes de mandarnos a escribir el diálogo y algo que hay que tener muy en cuenta siempre en las escenas es en la escena en general estoy hablando ¿no? es preguntarse ¿por qué está esta escena? es importante aporta algo un guión siempre dicen que es como un tren ¿no? que el tren va en funcionamiento y como que cada vagón tiene su función bueno hay como toda una historia relacionada con eso como un camino etcétera entonces es como que cada escena tiene que ser más importante que la otra y acá es donde me pregunto que tiene que ver el tren pero lo he leído de que los vagones bueno para mí los trenes los vagones son todos iguales cosa que no tiene que pasar en un guión pero supongamos que cada uno tiene su lo que sí es importante es que cada escena tiene que marcar una progresión más allá que yo en algún momento le quiera dar un descanso al espectador ¿está? porque si yo estoy poniendo una situación muy dramática no sea una discusión en una pareja por ejemplo o la planificación de un robo y después pongo a mi protagonista tomando sol en la plaza y por algo lo estoy poniendo quizá el tipo está tomando sol y está pensando en lo que le dijo la mujer o está pensando si acepta o no el robo no estoy diciendo que cada escena tiene que ser progresiva en cuanto a acción aparte hay una cosa que tienen que tener bien en cuenta cuando yo digo acción imágenes sonidos de acciones son acciones propiamente dichas de un accionar dramático así sea fumar un cigarrillo y mirar por la ventana no estoy hablando de acción de tiros sexo corridas arriba del ala de los aviones piñas patadas voladoras no no estoy hablando de el accionar ahora yo después tengo que ver si ese accionar es interesante para el espectador porque algo que muchas veces vemos en el cine argentino es tipo que se comen en tiempo real una manzana mirando por la ventana y uno dice ¿y para qué sirve? y resulta que después viene todo el chamuyo que es porque es el contacto con la naturaleza y la existencia humana verso ¿ah? entonces después cuando yo digo economizar la información tiene que ver con eso si yo me voy a tomar una escena para mostrarme al protagonista con la mujer con los hijos con los amigos los amigos del trabajo para mostrar donde trabaja si después lo muestro con los compañeros de papi fútbol los miércoles a la noche y después lo muestro que va a la cancha los domingos y es un un enferborizado de su equipo y después lo muestro en otra escena jugando a la quiniela y resulta que el tipo es este pedófilo ¿por qué mostré tantas escenas ahí? porque quise mostrar que el tipo es buen marido aparentemente y que es buen papá y que es buen amigo y que juega bien al fútbol y que es un apasionado por River por Boca por Racing lo que sea y que sueña con ganar la lotería está bien pero está bien pero a lo mejor ahí está sobrando información y el metier del tema y el conflicto central de la película que el tipo es un pedófilo entonces a eso me refiero con la dosificación de información yo les dije antes crear las historias y crear los personajes uno puede arrancar con el argumento ese es un camino como dije recién de ahí pasar a la escaleta y de ahí pasar al guión pero también puedo arrancar por el personaje si yo tengo bien claro el personaje que va a protagonizar mi película entonces métanse de lleno en el personaje y acá vuelvo a decir la palabra receta siempre se aconseja escribir la biografía del personaje cuanto más conozcamos a nuestro personaje cuando llegue el momento de los diálogos y las acciones y las reacciones y la manera de hablar y la manera de decir y la manera de escuchar más claro lo vamos a tener piensen en cualquier personaje que ustedes conozcan de su familia su pareja un hijo la madre el padre su mejor amigo etcétera etcétera y los conocemos ¿no? entonces cuando nosotros nos desilusionamos de alguien porque ese alguien hizo algo malo ¿y por qué? porque lo conocemos tanto que no, mirá Daniel es incapaz de hacer eso no, ¿cómo me estás diciendo eso? y Ariel engañó a la mujer pero ¿cómo? 20 años casado y bueno se le cruzó una ¿pero por qué? porque lo conocemos y creemos que sería bueno lo mismo con nuestros personajes por supuesto que los personajes cuanto más jodidos son y cuanto más grises tienen y cuanto más claroscuros tienen más interesantes son ¿está? está bárbaro mostrar a ese tipo cariñoso con la mujer cariñoso con los hijos que después sea un pedófilo o sea será una mierda de persona pero me refiero a que bueno me sirve justamente no lo voy a mostrar en todas las escenas mirando pornos infantiles o toqueteando chicos no voy a tener que cuanto más insisto cuanto más matices tenga mucho mejor piensen en los grandes malos de la historia del cine y por qué a veces empatizan con los espectadores porque justamente tienen algunos matices y algunas situaciones que hacen que los espectadores nos pongamos de su lado a mí me encanta el personaje de Aníbal Lecter y eso no me convierte a mí en un caníbal y hay películas maravillosas de dictadores y de torturadores y eso no me convierte ni en una cosa ni en la otra porque estoy pensando en el personaje y estoy pensando en la ficción y en tipos que a lo mejor son una porquería como marido y buenos padres o al revés o buenos hijos y malos padres o malos amigos pero a lo mejor la trama tiene que ver con otra cosa entonces siempre se recomienda hacer la biografía de ese personaje escríbanlo desde cero desde donde nació su nombre completo por más que después en el guión sea Tito a qué colegio iba cuáles son sus gustos sus hobbies con quién vive dónde trabaja qué hace cuál es su tiempo libre cuál es su cantante favorito cuáles son sus fantasías sexuales cuál es su ideología política no sé todo lo que tenga ganas de escribir por más que después sea un cortometraje de diez minutos del tipo no sé yendo a trabajar en una fábrica no importa cuanto más conozcan al personaje más interesante va a ser después y más fácil entre comillas resolver algunas situaciones que se me van a ir planteando en la escritura yo le dije recién lo de las escenas y también es importante hacerse algunas preguntas esperen que la voy a buscar acá y vamos a pasar ahora a ver unos ejemplos preguntas para hacerse en una escena sobre los personajes así sea el protagonista o así sea un personaje secundario pero que por algo elijo que esté ahí siempre es importante preguntarse de dónde viene así sea la primera escena que aparece yo como autor tengo que tener bien claro de dónde viene este personaje en la escena anterior estaba en París y ahora está acá en la Plaza de Mayo haciendo la manifestación bueno de dónde viene por lo menos imaginando por qué está ahí cuál es el objetivo que tengo yo como autor de poner a ese personaje en esa escena en ese lugar en ese espacio en ese tiempo está esperando a alguien está yendo a encontrarse con alguien si es el protagonista en la trama general por qué está ahí tercera pregunta ¿para qué está ahí? ¿está por algo? no simplemente lo quiero poner ahí porque es el trayecto que hace de la casa al trabajo y a mí me importa mostrar la rutina bueno fenómeno no estoy diciendo que en cada escena le tiene que pasar algo puede ser una escena de información puede ser una escena descriptiva pero lo que sí es importante es aclarar de entrada por qué está ahí el personaje ¿está? y la cuarta pregunta sería ¿y a dónde va desde ahí? o sea no estoy diciendo que tiene que salir de cuadro y me tiene que quedar claro que se va vuelve al trabajo si estaba en la plaza comiendo un sándwich no pero sí lo tengo que tener bien claro yo como autor en cada escena cuál es el objetivo de la escena y cuál es el objetivo de los personajes y qué es lo que están haciendo y para qué están en esa situación ¿está? y en las escenas en sí preguntas que tendríamos que hacerse es ¿cuánto tiempo pasa desde la escena uno hasta la última? puede haber una película que transcurre en una misma noche o en un mismo espacio o puede haber una película que arrancó en 1492 y termina en el 2015 o puede ser una película que arrancó en 1930 y terminó en 1935 tengo que tenerlo claro por más que no ponga los cartelitos hay películas que arrancan y dicen Buenos Aires en 1960 y otras veces no pero se da a entender por los diálogos por la escenografía por lo que sea pero yo como autor tengo que tener bien claro desde la escena uno hasta la última ¿cuánto tiempo pasa entre escenas? insisto no estoy diciendo que si la escena 15 transcurre en Buenos Aires en el 2018 sí o sí tengo que poner en la escena 16 si pasó un año un cartel que diga un año después o mostrar un almanaque o mostrar no sé este que había sol y ahora nieva pero bueno igual puede haber sol y nevar lo puedo contar desde el diálogo o quizás no lo cuento porque no me interesa contarlo y dejo que el espectador lo descubra pero yo lo tengo que tener claro porque después en las lecturas de guión me la puede hacer el actor me la puede hacer el montajista me la puede hacer el espectador cuando está mirando un primer armado y no entender entonces quizás tengo que poner un texto ahí que diga che ¿cuánto hace que no te veía? uh desde la navidad pasada ya un año che y ahí ya le estoy transmitiendo al espectador que pasó un año yo decido como autor que cuento que no cuento pero si lo tengo que tener claro esto pasa como con nuestra vida cuando nosotros tenemos una entrevista de trabajo nosotros decidimos qué decir y qué no decir y cuando nos preguntan bueno cuáles son tus debilidades qué le voy a contar si soy impuntual si soy irresponsable si estoy en este laburito pero mientras tanto me voy a buscar otro y lo mismo en una cita amorosa si nosotros estamos interesados en conquistar a alguien y nos preguntan ¿y cómo sos? contame ¿qué te gusta? todo voy a contar lo que yo quiera contar y voy a contar lo lindo sin a ver siempre con buenas intenciones ¿no? no voy a andar contando y mirá yo ronco de noche soy sonámbulo no me gusta que me hablen a la mañana y a veces me pongo violento si pierde River no voy a andar contando bueno sí yo esto yo esto etcétera etcétera insisto con buenas intenciones pero porque uno es quien tiene que venderse bueno lo mismo pasa con la creación de los personajes yo tengo bien claro quién es mi personaje y yo a lo largo de las escenas voy a ir contando qué cartas le muestro al espectador de esa información y en qué momento yo presento el conflicto yo tengo que marcar la cancha y mostrar las situaciones para después decidir bueno está bien ya te mostré quiénes son estos personajes qué pasa qué hacen te presenté el género te mostré los lugares todo ahora te voy a decir de qué se trata la película entonces yo tengo que decidir en qué momento tiro los bifes a la cancha y le cuento al espectador ah la película trata de esto el protagonista trata de esto ¿está? entonces bueno vamos a ver un par de ejemplos de lo que tiene que ver con esto que les dije antes de el punto de ataque lo primero que vamos a ver son de presentación de personaje y el segundo ejemplo va a tener que ver con el con el punto de ataque y entre medio de las dos si tenemos tiempo vamos a hablar de lo que tiene que ver con el punto de giro que me adelanto diciéndoles que el punto de giro es como su nombre lo indica un cambio de rumbo un cambio de reglas en nuestras historias ¿por qué digo esto? porque si yo presento el personaje presento el conflicto y resulta que dejo que el conflicto bueno lo vaya resolviendo 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 salteando todos los obstáculos pero va bien va bien va bien va bien y termina la película queda interesante tuve la historia ¿está? en cambio si yo presento el conflicto le dejo bien claro al espectador que es lo que va a tratar de hacer este personaje y en el medio o en algún momento de la trama yo pongo alguna situación donde el personaje tiene que tomar una decisión cambia las reglas y se resignifica la situación anterior porque si no resuelvo esto no puedo resolver lo otro entonces es ahí donde sí funciona la receta de cocina de la estructura clásica de presentación conflicto desarrollo clímax que es el momento de mayor tensión donde se resuelve o no el problema y el desenlace ¿está? entonces hablé antes de volver al futuro bueno si Marty McFly llega en 1955 al 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 pueblo lo conoce al doctor resuelve eh que el día 26 de octubre va a sonar va a caer un rayo y a través de la energía de ese rayo él va a poder volver al futuro que era en 1985 termina la película me quedo sentado esperando que sea el 25 de octubre y se acabó la historia no hay una situación que los que vieron la película saben que es que la madre en vez de enamorarse del padre se enamora de él entonces si él no logra que los padres se enamoren él no nace ni tampoco sus hermanos entonces primero tiene que lograr conquistar que los padres se conquisten y después pensar en un plan original que era volver al futuro ¿está? esto es como cuando nosotros queremos irnos de viaje mire hace poco una persona conocida mía planificó un viaje y cuando llegó a 100 kilómetros de acá se le rompió el auto entonces arreglarlo no podía porque tenía que dejar el auto tres días en el en el taller entonces tenía dos opciones o volvía acá y abortaba el viaje o volvía acá dejaba el auto en el taller y pensaba una solución irse en micro alquilar una bueno decidió alquilar un auto e irse y continuar el viaje bueno es un imprevisto al objetivo que tenía que él lo logró lo que pasa que en el medio hubo un giro en la historia que hizo que se atrase todo 24 horas ¿está? bueno esto nos pasa querés ir a un lugar está cortado piquete quilombo accidente lo que sea bueno ¿qué hacemos? bueno para que la trama avance porque si la persona vuelve y se va a dormir a la casa terminó la película para que la trama avance tiene que haber distintos obstáculos que tenga que que pasar el asesino es este no mirá no es este es otro ah pero me cambiaste los planes bueno de eso se trata a veces el tema de las historias ¿no? entonces miren vamos a ver estos ejemplos a ver si lo preparé en puerta a ver si logramos que bien a ver esperen que como es un link acá está bien dígame aunque sea alguno que pueda hablar si están viendo en este momento la pantalla un cartelito de 20th Century Fox sí ok perfecto bien bueno vamos a ver la presentación de una película que se llama El Bendicto de 1982 que trabaja Paul Newman vamos a ver dos tres escenas nomás para ver si con eso alcanza les adelanto es el protagonista de la película en casi todas las escenas está él y quiero ver si algunos rasgos del personaje lo pueden interpretar en las primeras escenas de la misma voy a poner pantalla completa así lo podemos apreciar mejor ok bueno bien dejo acá la pantalla congelada así después podemos pasar otro ejemplo bueno fíjense que nosotros tenemos perdón Matías Nancy pregunta en el chat ¿qué película es? la película se llama El Veredicto pero la van a encontrar en el título en castellano es Será Justicia acá le pusieron Será Justicia pero en realidad la película se llama El Veredicto puede ser que si la buscan en una plataforma también está con el título Veredicto Final es del año 1982 el director se llama Sidney Lumet y el protagonista como habrán visto es Paul Newman que seguramente muchos no lo conocen pero era uno de los grandes actores de Estados Unidos y del mundo esta es no me acuerdo en qué plataforma la bajé pero es muy fácil de conseguir sobre todo si ponen el veredicto final o el veredicto como será Justicia más complicado porque fue el título que le pusieron acá y estaban los videoclubes y demás pero no hoy en la plataforma vieron que está o el título en inglés o el título en el como fue conocida en España sobre todo o en el resto de los países hispanos bueno van 7 minutos 45 de película y nosotros no podemos saber de qué se trata porque es el tiempo que se tomó el director en presentarnos al personaje a partir de esta escena que ahí el amigo le dice me ha llamado Sally Dandy tiene que ver con el hombre es un abogado como habrán visto y la película va a tratar sobre un caso judicial es una de las grandes películas sobre juicio así que se las recomiendo pero no sabemos todavía quién es el cliente cuál es el juicio quién contra quién a qué parte va a defender este hombre que por lo que vemos no están muchas muy en condiciones de afrontar un caso sobre todo que es un caso importante entonces bueno acá tienen un ejemplo de la presentación del personaje que tiene que ver con algunas cosas no sabemos si vive solo no sabemos si está casado si está divorciado si es viudo si es soltero si sabemos que es abogado vemos más o menos la edad que tiene por el aspecto físico que tiene no es un pibe de 15 años tampoco es un tipo de 80 pero a veces mejor dicho no todos los personajes vemos la edad que tienen qué importa casi tiene 50 52 48 o 60 no importa vemos que es un hombre grande vemos que le gusta tomar alcohol vemos que es la mañana y está tomando cerveza jugando a los flippers o sea que mucho apuro no tiene vemos que le gusta meterse en las funerarias y hacerse pasar por un amigo de las víctimas obviamente coimeando a los de la funeraria en algunas le sale bien en otras le sale mal bastó mostrar dos para ver cuál es su accionar o sea la película no va a tratar de cómo el tipo después logra meterse en una funeraria y hacerle juicio a no sé a una a una compañía de seguro porque un tipo murió en un accidente de trabajo no no esto sirve para presentar al personaje ¿ah? cuenta unos chistes ahí medio borrachín se toma se toma insisto un trago a la mañana vemos que es la mañana hace catarsis en esta escena después veremos por qué cuando vean la película pero evidentemente miren lo que es la oficina miren mucho espacio no tiene se ve que se nota que es un lugar modesto etcétera 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 entonces este fue el tiempo que se tomó para presentar al personaje insisto quizá el guionista cuando escribió la historia pensó en la historia completa de este abogado llamado Frank para llegar a esta situación después cuando vean la película van a ver en cuenta gotas que el tipo obviamente tuvo una historia tiene una hija etcétera etcétera pero si vamos a los bifes que es el caso judicial bueno ahora si ustedes vieran tres escenas más ahí sí van a decir ah la película trata de esto que obviamente el problema el alcohol es un problema que la catarsis de este hombre es un problema el amigo este es un problema al inicio pero después este después no lo va a hacer bueno lo quiero poner como ejemplo para que seguramente en una película que no conocen y vieran como en pocas escenas se puede contar bueno lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con el punto de ataque o sea en qué momento vamos a sacar esto y ahora sacamos en qué momento están viendo este plano un plano de plano general de de un chico con sombrero acá quiero saber si sigo con la pantalla compartida sí sí se ve perfecto bueno lo que vamos a ver ahora es el punto de ataque quiero ver cuánto tiempo va 11 minutos 12 minutos de peligro el punto de ataque de la película testigo en peligro del año 1985 conocida como witness va conocida no su título original es witness testigo en inglés así que también la pueden buscar por ahí me pareció verla en flow dando vuelta o en netflix pero bueno es del año 1985 el director es peter weir w e i r y hace 15 minutos que nosotros 12 minutos perdón que nosotros sabemos que hay una señora de la comunidad amish en el año 1984 en pensilvania eeuu que de hecho hay un cartel que nos lo informa que acaba de enviudar y ahí tiene un pretendiente ahí pero aparentemente esta mujer no tiene muchas ganas de quedarse ahí en la comunidad y acepta o ya aceptó antes de que arranque la película pero se va a la ciudad de pensilvania a vivir con su hermana no queda muy claro si se va para huir de los amish porque el más ortodoxo parece que era el marido o para darle un futuro mejor a su hijo que tiene 11 años o para qué pero lo concreto es que esta mujer deja la comunidad para irse a la ciudad no queda claro si se va por un tiempo o vuelve lo concreto es que esta señora que aparentemente parece ser la protagonista de la película si se toma el tren y se va a ver a la hermana la señora es esta que está acá arriba la estoy marcando acá con el mouse esta señora si llega a tomarse el tren e irse a lo de la hermana es otra película entonces tiene que haber algo que el espectador diga no, pará la película no va a tratar sobre la comunidad amish en general ni va a tratar sobre si esta persona Raquel logra irse a ver a la hermana y va a vivir una nueva vida en la ciudad el contraste entre la ciudad y los amish todo además Harrison Ford que era el protagonista de la película era una estrella va, es una estrella todavía pero entonces mucha gente sabe que va a haber una de Harrison Ford y van 12 minutos y yo tengo una señora amish que acaba de morir de marido etcétera 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 entonces bueno tiene que haber una escena donde el espectador diga ah no, mirá la película va a tratar de esto entonces es la escena que va a pasar acá entonces están en la estación el chiquito está como ahí medio pero tiene ah se enteran que el tren está demorado y van a tener que esperar un par de horas hasta que salga al otro tren entonces esta gente va a estar en la estación esperando el tren para irse a Pensilvania vamos a ver qué es lo que sucede voy a sacar el video para que corra más mamá can i use claw it's over there samuel te gut Y, por todo, iba. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, fíjense Van 16 minutos 40 Y recién en esta escena Aparece el protagonista Que es Harrison Ford Donde uno, que me ha pasado a mí En el año de 1985 Me ha pasado a mí Decir, bueno, voy a ver Una película con Harrison Ford Esperen un segundito Que busco Estaba viendo si lo tenía No, voy a avanzar directamente Con un Tío un ratito Porque estoy con una obra de construcción Acá al lado Y quiero terminar con otra Iba a terminar con otra película Pero voy a avanzar con algo Con esta No, les decía que Bueno, uno iba al cine Sabiendo que iba a ver Una de Harrison Ford Y nos llevamos la sorpresa Que recién a los 17 minutos aparece Pero cuando está muy bien construido Como pasa en esta película Todo el inicio Yo por lo menos no recuerdo en su momento Y cada vez que la veo No digo Che, ¿cuándo aparece Harrison Ford? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? No Porque evidentemente la historia Me lleva por otro lado Hasta que Aparece la situación policial Donde ahora Uno puede decir Ah, la película no va a tratar De esta viuda Y su hijo Yendo a Pensilvania A encontrarse con la Con la hija Con la Con la hermana Va a tratar sobre Un asesinato Donde hay un testigo Y donde Harrison Ford Que se presenta acá Es el detective Que va a estar a cargo De la investigación Ahora No sabemos Quienes son los asesinos Vimos a estos dos hombres Ahí que matan al otro No sabemos Quién es la víctima No sabemos A qué se dedican los asesinos No sabemos A qué se dedica la víctima Etcétera, etcétera Entonces Es ahora Donde yo tengo que Una vez que le conté Al espectador De qué trata la película Que va a ser un policial Que trata sobre un asesinato La película se llama Testigo en peligro Testigo a secas En inglés Entonces Ah, bueno Y ahora De qué Qué es lo que voy a contar Bueno Entonces Lo sitúo un poco en tema Para adelantar un poquito Lo van a llevar al chico Este A declarar Va a decir Que uno de los De los asesinos Es Es negro Entonces Van a ir a un barrio de negros Ahí en Pensilvania Van a buscar un tipo Van a hacer una rueda De reconocimiento Le van a mostrar al chico Fotos Diciendo que Que este A ver si es este Si es este Si es este Harrison Ford Para protegerlo Este chico Lo va a llevar A la casa De la hermana Para que Para dejarlos Ahí un par de días Hasta que encuentren A los asesinos Etcétera Etcétera Hasta que va a haber Una situación Donde yo tengo Que al espectador Sumarle Un puntito más Porque si vamos a estar Toda la trama de la película Hablando de A ver Si encuentra a los asesinos Para que me contaste Durante 15 minutos antes Que esta señora es viuda Que es amish Que la comunidad Etcétera Etcétera Entonces hay una situación Que no llega a ser Un punto de giro Como les dije antes Pero que si tiene que ver Con cómo le cuento Al espectador El tema del asesino ¿No? Ahí tiene la rueda De sospechosos Donde ninguno De estos es Nosotros como espectadores Lo vimos O sea Los testigos No es solamente el chico Sino también Nosotros como espectadores Y esos son detalles Que uno tiene que Tener en cuenta También en el momento Que escribe un guión ¿Cuánto sé yo Como espectador? ¿Cuánto sabe El protagonista? Si es un policial Y el relato Va a ser Desde el punto De vista Del policía Entonces ¿Cuánto sé yo? Yo sé más Que el policía Me voy anticipando A la información De eso tiene que ver Con la información Por eso hay una palabra Clave Cuando uno escribe Un guión Que es Información ¿Por qué es? Tengo al espectador A la par del protagonista Yo sé más Que el protagonista El protagonista Sabe más que yo Y esos son niveles Que uno tiene que tener En cuenta Bueno Vamos a ver Esta escena Que están En la comisaría Donde repito No llega a ser Un punto de giro Lo veremos quizá Más adelante En otro encuentro Pero sí tiene que ver Como dije antes Con un pasito más Que le doy al espectador Para ver si Este Logro avanzar Un poco más En la trama Ahora Yo dije que el guión Son imágenes y sonidos Bueno Me hubiera encantado Leer el guión De esta película Para ver si En la puesta en escena A mi gusto Tan extraordinaria Que sucede acá ¿Cómo estaría contado En el guión? ¿No? Porque acá estamos viendo La imagen De un policía Que le está mostrando El libro De los sospechosos Al pibe Entonces uno podría decir John Le muestra A Samuel Un listado De sospechosos Antes de poner Escena tal comisaría ¿No? Bueno Ahora Fíjense como esta famosa frase Una imagen vale más Que mis palabras La cantidad de texto Que hay acá Como Queda Infinitamente Inferior A lo que me muestra En la imagen Y como le cuento Al espectador Quién es Uno de los asesinos De ese baño Y van 25 minutos De película Esto es lo que tiene que ver También con la información Que el espectador No se me duerma Y espero que Ninguno de ustedes Tampoco Avanzamos Capitán 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 Gracias. 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 Fíjense este pequeño detalle que a mí me encanta, ¿no? El chico está ahí mirando. Y fíjense la reacción. Esto es guión, puesta, actuación, ¿no? Plano del pibe, mira. Y obviamente el policía se da cuenta. Esto es una puesta en escena que seguro que el guión no está. Y acá tiene que ver ya con el talento del director y de los actores, ¿no? El chico me siente el pequeño detalle. Esto es lo que hace que a veces una película sea mejor que otra, ¿no? No hay diálogo. El pedo. Tengo reconociendo a ese tipo. ¿Qué hace el policía? Le escuta el pal dedo para que justamente nadie se dé cuenta que descubrió al asesino, ¿no? Entonces, estos son detalles que tienen que ver con ese plus que a veces también necesitan las películas para esto, ¿no? No voy a deschargar, tenía un par de cenas más a continuación, pero no quiero deschargar el cómo sigue la trama, porque estaría buenísimo que la vean. Es una película que se usa mucho en cursos de guión y demás, porque justamente, ahí veo que alguien la vio, porque justamente está muy bien construida y muy bien detallada toda la trama y los personajes secundarios, etcétera, etcétera. La escena, las dos o tres escenas que siguen, digo, para cuando la vean y lleguen hasta acá, tiene que ver con el punto de giro. ¿Por qué? ¿Por qué no es punto de giro ahora? Porque nosotros ya sabemos que el tipo es policía, lo vimos ahí con condecoraciones, inclusive no sé si se alcanzó a leer, pero... ¿Cómo es? Es un policía condecorado por su lucha contra el narcotráfico, pero ¿qué pasa? Hay películas donde el punto de giro está así repentinamente, como nos pasa a nosotros en la vida, cuando recibimos algún llamado o algo que nos descoloca. En este caso es como que el punto de giro se va cocinando en dos o tres escenas, y por eso es interesante y lindo para analizar, ¿no? Porque, insisto, sabemos que es policía, pero no sabemos todavía qué relación tiene con Harrison Ford. Harrison Ford responde a un jefe, responde a un comisario, ¿qué va a pasar con ese chico? ¿El chico ya descubrió? ¿El chico vio a alguien ahí señalando con el dedo al policía? ¿Qué va a hacer Harrison Ford después de esto? El chico está más en peligro que nunca, porque está viviendo en la casa de la hermana, entonces quizá alguien sospecha de que el pibe ya sabe quién es el asesino, entonces van a ir a buscarlo, bueno. Hay dos o tres, creo que son dos escenas, la que le sigue era esta, donde ahí empezamos a descubrir el punto de giro, que es lo que hace que el personaje tenga que tomar una decisión, ¿está? Siempre el punto de giro es una decisión que tiene que tomar el protagonista, donde si yo no hago esto, no puedo atender el problema anterior, ¿está? Entonces, insisto, cuanto más conozcamos a nuestros personajes, más posibilidades vamos a tener después de qué haría este hombre en esa situación, qué haría esta mujer si le proponen tal cosa, qué pasaría con este matrimonio si esta situación se modifica, o qué pasa si, y en los policiales sobre todo, nunca hay que dejar cabos sueltos, ¿está? Porque en este caso, a ver, el verosímil también está presente todo el tiempo, ¿por qué el negro abre las puertas y la cierra? Abre la puerta y la cierra, abre la puerta y la cierra hasta que encuentra una puerta trabada y la rompe, porque si el tipo abre las puertas una por una y las deja abiertas, va a ver que el pibe está parado en la puerta al lado, ¿está? Entonces, obviamente, hay que estar siempre en los detalles de decir, porque vieron que siempre hay alguien que, ¿y por qué si pasa tal cosa? ¿y por qué si pasa tal otra? ¿se entiende? Entonces, son detalles que quizá en el guión pueden pasar de largo, pero después en el momento de filmarlo, si el tipo hace así con todas las puertas y las deja abiertas, ¿cómo no ve al chico que está al lado? Igual también es medio extraño de que si escucha un ruido, como de repente no, pero bueno, no va a pegar una mirada de nuevo, bueno, si no, no habría película, ¿está? Y como digo yo, si mis padres no se hubieran conocido, yo no hubiera nacido, entonces, eso es una lucecita amarilla que siempre tiene que estar pendiente, ¿no? El tema de si tiene alguna coherencia narrativa, ¿está? ¿Cómo están acá y después están allá? Bueno, mientras yo lo tenga claro, fenómeno. Si no, después entramos en las ridiculeces de, ah, bueno, cuando el pibe es el mesías, entonces por eso desaparece, como pasa en una miniserie que están dando ahora. Y, ¿viste? Es una película. No, no. Tiene que tener un verosímil y tiene que tener una coherencia narrativa para que después, cuando nosotros navegamos, exista como tal. Y siempre uno tiene que tener en cuenta que si no pasa esto, no pasa lo otro. O sea, alguien tiene que tener relaciones de casualidad, porque a veces las situaciones que les pasan a los personajes tienen el mismo azar que tienen nuestra vida, pero también las relaciones de causalidad, ¿no? Porque si no pasa esto, no pasa lo otro. A eso me refería con el engranaje en las distintas escenas de guión. Bueno, chicos, lamentablemente tenemos que terminar el encuentro. Espero que, a ver, con dos escenas, o con tres, mejor dicho, explicar guión, cuando guión generalmente es una carrera de tres o cuatro años en una facultad, o mínimamente es una materia anual, como pasó cuando lo estudié yo, o es una materia cuatrimestral, como tenemos en la Universidad de Parermo, o es una clase entera de cuatro horas, como doy yo en Introducción al Discurso Audiovisual. Lamentablemente, en este caso, no nos alcanza mucho el tiempo. Lo único que yo les puedo decir, así como al principio del encuentro dije, cualquiera puede escribir, la mejor receta, además de estar atento, de escuchar, de leer, de curiosear, de preguntar, y de escribir, y de escribir, y de escribir, la mejor manera de aprender es viendo películas, y analizando los personajes, las tramas, las subtramas, los personajes secundarios, los conflictos principales, los conflictos secundarios, vean cine, vean las grandes películas de la historia del cine, y traten de interpretar cómo fueron construidas. Ustedes van a ver un resultado ya hecho, pero los grandes guiones, vean Woody Allen, vean Billy Wilder, vean Almodóvar, vean Tarantino, o sea, más allá del gusto que les guste, bueno, algunas son buenas, otras son buenas, no importa, o sea, vean la construcción de esos personajes, véanse la justicia o el veredicto, vean Testigo en peligro, bueno, tenía montones de ejemplos para pasar, que son justamente películas conocidas, Tiburón, E.T., Ni hablar o volver al futuro, tales, y estoy nombrando películas conocidas como para que sepan por dónde empezar, en caso de decir, bueno, quiero ver un buen guión, más allá de las actuaciones, y de la puesta en escena, bueno, arranquen por ahí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No tenemos mucho tiempo, porque tenemos que cortar cinco en punto, pero, o no sé a los chicos de la UP, sino yo, de mi parte, ya, estén atentos al próximo Open, en que seguiremos con los temas de guión y de construcción de personajes, que es un tema que me apasiona mucho, perdón si la hice muy larga, pero bueno, me quedaron, obviamente, millones de cosas en el tintero. Woody Allen, Tarantino, sí, saludo de México, bueno, que viva México, miren Amores Perros, gran película, maravillosa. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero que les haya servido, que sea como disparador, y bueno, escriban, no piensen que lo que escribieron no sirve para nada, escriban mucho, consulten, pregúntenle a gente que crean que saben más que uno, muestren las historias, no las encajonen, muéstrenlas, 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 que se pueden recontra significar, y como dije antes, miren muchas películas. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos en cualquier momento, aquel que quiera cursar conmigo, los espero en Introducción al Discurso Audiovisual, los lunes a la noche en la Universidad de Palabra.